Y ya estamos con nuestra querida Charly Mua. Charly Mua. Tan bella. Oye, linda la modelo. Y con Charly, hoy día vamos a saber cómo tener una matada miradora. ¿Por qué Charly? Porque vamos a ver pestañas de alto impacto. Eso, pestañas de alto impacto en el siguiente tutorial. Tutorial y luego Charly aquí nos enseña cómo hacer. Quiero ver el tutorial. Hola, soy Charly y hoy les voy a enseñar cómo maquillar una parte imprescindible de cualquier maquillaje, que son las pestañas. Las pestañas ayudan a abrir el ojo, a darle vida e intensidad a la mirada y es un complemento imprescindible de cualquier make-up. Así que quédate ahí que te voy a enseñar cómo hacerlo. El primer paso es aplicar una sombra que sea el color indicado para destacar las pestañas. Entonces, yo voy a utilizar estas dos sombras. Les voy a mostrar cómo combinarlas para que esto se destaque mejor. Primero voy a utilizar una torna sol. Lo ideal es que sean sombras claras si es que quiero que el protagonista sean las pestañas. Una vez que apliqué el corrector, voy a asentar la sombra. Y esta tiene como un color medio dorado, pero según cómo le da la luz, queda más rosado. Lo importante es ir esfumándolo hacia arriba, pero que la intensidad de la sombra quede en el párpado móvil, que es este. Y en este caso voy a dejar el lagrimal libre para el otro color. Una vez que apliqué el primer color, voy a utilizar el segundo color, que es un poco más claro, y lo voy a aplicar en el lagrimal. Incluso puedo abarcar un poco del párpado inferior en esta zona. Son dos sombras claras que iluminan el párpado, no dan mucho color y no son oscuras, pero tienen un diferente degrade de brillo. Bien, la máscara que elegí es esta, que tiene dos apliques diferentes y voy a utilizar el cepillo más grande para las pestañas de arriba. Y lo más importante es levantar el mentón, que esto se extienda, y el cepillo tiene que encastrar en la raíz y después lo sacamos hacia afuera. ¿Por qué es importante que esto llegue a la raíz? Porque nosotros tenemos que descargar más producto en la raíz y menos en la punta para que la pestaña después no baje. Y ahora vamos a maquillar las pestañas del párpado inferior con el cepillito más chico que trae esta máscara que haces. Este cepillo nos da posibilidad de hacer cualquier detalle que a veces los cepillos grandes nos impiden hacerlo. Y acá tenemos el look terminado con unas pestañas de impacto. ¿Querés saber qué otros efectos podés generar con máscara de pestañas o cómo aplicar pestañas postizas? Quédate ahí, que te voy a enseñar cómo. Quiero saberlo, por favor, Charlie. Enséñame. ¡Vamos, entonces! ¿Cómo hacer esto? ¿Cuál es la magia, Charlie? Eso, queremos mirada matadora, Charlie. ¿Cómo se logra, entonces? Bueno, les voy a mostrar dos opciones. A ver. ¿Cómo aplicar una máscara de pestañas? Y, segundo, ¿cómo aplicar unas pestañas postizas? Me lo preguntan mucho y es difícil hacerlo. Entonces les voy a dar algunos tips. Primero, para elegir el producto que quiero de máscara de pestañas, por lo general tengo dos opciones. Hay un montón de opciones en el mercado. Pero está, la máscara de pestañas, que te da largo y definición, que es por lo general más útil. Y después, si no, tenés la de volumen, que es de extremo impacto, o sea, muy, muy voluminosa. Lo que voy a utilizar ahora va a ser esta para que vean bien la diferencia. Y esto depende del efecto que cada uno quiera, ¿no? Perfecto. ¿Cómo hay que maquillar? Lo vamos a aplicar en uno y después en el otro. Bueno, ahí vieron en el tutorial cómo me lo hacía a mí misma. Sí. Pero yo acá les voy a mostrar, para que vean bien, cómo encastro el pincel en la raíz. Ah, siempre se mueve como para los dos lados, no solo hacia arriba. Exacto. Ahí y después lo llevo hacia la punta. Uy, está como exorcizado. Ahí está, ahí está. María, hay que sacar las muletas del jefe que están ahí atrás. Pero ¿sabes qué? Es lo más fácil para los maquilladores cuando van a aplicar máscara, es que cierren el ojo, porque a veces resulta muy invasivo para la modelo o para el cliente. Cierrame. Y lo aplicamos bien, bien de la raíz. Perfecto. Y se pone como más gruesa la ceja con ese rimel. La pestaña, sí. O sea, perdón, la pestaña. La pestaña. La pestaña, sí. Fíjense la diferencia. Y también el efecto que le da cuando nosotros aplicamos el producto desde la raíz, es que no necesitamos tanto el arqueador, ¿sí? Porque lo estamos levantando ya con la máscara de pestañas. Charlie, una consulta. Sí. Esto se ve un poco complicado, yo no lo sé, pero ¿lo puede hacer una propia persona? O sea, algo puede hacer una persona que sea así. Sí, Bob y toco, ¿cómo? Lo pregunto, yo nunca lo he hecho, por eso. Si uno solo lo hace y viene. Como lo viste en el tutorial, pero no prestaste. Sí, no, sí lo vi, pero es que usted es una profesional, pues. Mira. A ver, háganlo usted. Mirándose un espejo, obviamente, y ahí hizo así. Eso. Hizo así. Ah, le dio igualito. ¿No ves? Es que lleva una profesional, la Charlie. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo aplicar una pestaña postiza. A ver, queremos ver eso. Les traje una, como para ahora, para las fiestas. ¿Eso recomiendas más una tirada entera o de a una, por ejemplo? Depende del efecto que busquemos. Las que son por mechones, que son de a una, es más fácil para aplicársela a uno mismo. Entonces, está bueno porque no tenés que aplicar como toda la tira. Esta es una tira, y ven que tiene la parte del final un poco más larga que la del principio. Entonces, lo que va a hacer es un efecto alargado del ojo. Y esta en particular, como viene en las fiestas, viene con una tirita como si fuera un delineado ya adherido de glitter. Perfecto. ¿Y cómo hago para ponerle rímel y que no queden grumos, que es lo típico que nos pasa a todas las mujeres? Hay que peinarlas bien, bien, bien. O sea, este efecto que les mostraba de cómo lo hacía con ella, hay que volverlo a peinar. Y si tienen un pincelito sin producto, mejor. ¿Le echó el pegamento, Charly? Sí, le echó el pegamento. Le echó el pegamento. Perfecto. ¿Y no es peligroso ese pegamento? No, está hecho para aplicar este tipo de productos. Es una silicona. Es líquido, pero cuando se seca queda como si fuera una goma. Y al sacarlo duele. Es fácil de sacar y tiene elasticidad. ¿Y no me saca mis propias pestañas? No. No, y esto lo pegamos en la piel, ¿sí? Donde va el delineado. Siempre la pestaña postiza se aplica sobre la piel, no sobre el pelo. Entonces, cuando aplico el pegamento, le doy un poco de tiempo, ¿sí? Para que le entre aire. Y hago este movimiento. Esto es súper importante. Ahí. Le doy flexibilidad. Ah, para que no quede tieso. Exacto. Y para que se adhiera un poco la curvatura del ojo. Y ahí la pones. Sí. Entonces, aplicamos desde el centro. La parte más chiquitita, al medio. Sí. Y después, hacia el final. A ella le quedó largo. Y en el caso de que nos pase esto, tenemos herramientas como la tijerita para cortar el largo de las pestañas. Perfecto. Y eso queda así como con ese dorado arriba. Queda con ese dorado. Estas, en particular, vienen con esto, que es como un lanzamiento especial. Pero fíjense que es fácil. Qué lindo. Se aplica en el centro, después aplicamos el borde. Para un fin de semana, para ir a la feria. Oye, para ir a la feria. Oye, para la noche recomiendas esto principalmente, ¿cierto, Charlie? Sí. No de día. Igual para las fiestas, para un evento también está bueno. Las fiestas de fin de año. Si no hacemos otra cosa en el maquillaje, funciona igual solo como un detalle. Oye, seca, Charlie. Muchas gracias. Gracias, la modelo. Fuió muy linda entonces y aprendimos hoy día la mirada matadora.